Pero qué pasa amigos, acompáñenme a conocer una propiedad con un valor de 2 millones y 1 mil pesos en la esquina ubicada en San Pedro Cholula. De entrada vamos a tener nuestro espacio de estacionamiento para dos vehículos, miren nada más el nivel de fachada que vamos a poder encontrar en esta propiedad, está increíble. Vamos a pasar por nuestra puerta principal y mira nada más la primera vista que nos va a recibir esta chulada de casa, muy buenos espacios. El piso me fascinó, es un tono claro por lo cual vamos a tener una muy buena iluminación. Vamos a pasar a nuestro baño de visitas, un muy buen baño para que pueda dar servicio a las personas que vienen a tu casa de forma independiente. Y aquí vamos a tener su área social que justamente vamos a tener sala, vamos a tener área de comedor con esta luminaria increíble, muy buenos detalles que le colocan. Mira nada más la entrada tenduces de la parte frontal a esta propiedad.